Hasta este momento tenemos entregadas el 50% de las tarjetas, hasta el día de ayer se habían entregado 1.721 tarjetas, faltaban alrededor de 1.700, alrededor de la mitad y hay que invitar a la gente que no ha acudido, no ha venido a la ventanilla de aquí de desarrollo social para que acuda, porque será hasta el día viernes en este caso y hasta el sábado donde se va a poder seguir entregando las tarjetas. Porque ya el último día es el día domingo y ese día se estará en la mesa entregándole a la gente de la mesa, entonces sí es importante, por eso es que se sacó el spot por parte del presidente municipal tratando de dar atención a la gente, pues sacó el spot avisando que acudan a desarrollo social, que vayan a Infoculta y es una invitación a toda la comunidad que no ha acudido a desarrollo social, pues que venga por su tarjeta PAL sin hambre. Ya están deseleccionados los beneficiados, nada más tendrían que comprobarse o cómo, qué es lo que tienen que llevar para que se desentregue la tarjeta PAL. Nada más su credencial de elector en el caso, fueron 3.421 familias que de febrero a abril se les hicieron los recorridos por Nogales y se detectaron estas familias que estaban necesitando. Gracias. 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 Gracias.